Música Entonces, Estados Unidos, pues, por supuesto, practicó el concentracionismo con los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, practicó todo lo que quiera, la operación, por ejemplo, en Camboya, por la operación, la operación en menú, que era hasta de risa, ¿no? La operación en menú promovida por Nixon y tal y cual, en la que mataron allí los dankis, pues, tiene condones. La operación Sandwich, la operación Lange, la operación que era allí, sin saber muy bien, para que al Camboyano saliera a Tutiplén. Pero eso es una societada de igual, lo de la Guerra Mundial, además, es una societada... Bueno, pero, hombre, en cuanto que se despliegan las armas, es una societada. Por tanto, el capitalismo se basa en acumular capital, en ahorrar e invertir. Si lo queréis, para dar un toque un tanto pintoresco, el ideal del capitalista es el burgués victoriano, el rentista victoriano que ahorra muchísimo, que reinvierte muchísimo y que vive de rentas. Eso sería un personaje típico de un cuento capitalista, no el ludópata que está todo el día gastando y consumiendo. Este es el paradigma del keynesianismo, del Estado keynesiano, pero, desde luego, no del capitalismo.